Bienvenida comunidad Inemita. En esta entrega resaltaremos las actividades que han movido nuestro ambiente Inemita durante el mes de abril. Nos acompañan las profes Sara y Jennifer con su sección en inglés para contarnos cómo se conmemoró el Día del Idioma en el marco de los 50 años de nuestro colegio y cómo va el concurso de letreo. Tenemos además estudiantes de 1001 y 1002 de la Especialidad de Gestión Cultural que nos cuentan cómo se conmemoró el Día Internacional de la Tierra y todos aquellos invitados que desde sus roles en Saber Digital nos cuentan cómo se llevaron a cabo la inauguración de juegos, los talleres de voto estudiantil, entre otras actividades. Les acompañamos como siempre la coordinadora Liz Patricia Suárez y la profesora Magda Viviana Restrepo. En nuestra sección de inglés que nos corparte el proyecto de bilingüismo, escucharemos el día de hoy a la profesora Sara y Jennifer con dos invitadas especiales, Laura Castro y la profesora Viviana Hernández. Y nos hablarán del Spelling Bee. ¡Bienvenido a Bilingüe Lips Project! ¡Sí, lo puedo! ¡Hola, Jennifer! ¿Cómo está todo? ¡Hola, Sarita! ¡Bienvenido a los participantes en el Spelling Bee Contest! ¡Oh, sí! Vamos a decirle a nuestra audiencia que la semana pasamos la tercera institución de Spelling Bee Contest y fue increíble. ¡Sí, fue increíble! Este año tuvimos la participación de la escuela de elementary. ¡Me encanta! Estaban muy nerviosos pero tan competitivos. ¡Tengan a los profesores Ximena y Juan de Dios, que nos ayudaron a preparar los niños! ¡Finalmente, el ganador fue Dylan Rincón! En la categoría A tuvimos dos tipos de chips y fue interesante también. ¡Luciana Pérez fue la mayor expresión! ¡Sara, ¿qué de la categoría B? ¡Es fue lejos! ¡Nos tuvimos 83 participantes y estudiantes disfrutando mucho! ¡Echo round fue tan bueno! En esta categoría, la representante es Eduard Figueredo. ¡Congreso! ¡Gracias! Pero, Jennifer, I have a guest, Teacher Viviana, who helped us with this contest and Eduard is her student. ¡Bienvenido a Viviana Hernández! ¡Hola, a todos! Soy Viviana Hernández. I have been an English teacher at this school for more than 15 years. I have a degree in philology and languages from the National University and I have a master degree in pedagogy from the University of La Savannah. Welcome, Vivi. Tell us about the process of the contest stage and the way it works. The spelling B is a district contest. It has three categories, elementary and high school A and B. What was the experience for this year? What we do is to prepare the students about the alphabet knowledge, emphasizing and pronunciation. After that, we work on the specific words for the contest. They are given since the beginning, so the students can prepare themselves at home and also in the English classes. After that, we had the registration of all the participants. As I said before, we have three categories and different moments. Elementary and high school A, separately morning and afternoon school day. And high school B, just one moment. It was really hard. There was too much work to prepare all the moments and spaces, but it was gratifying too, because we had a great reception in registration and participation of the students. How do you think this contest contributes to ENEM students? I'm sure it is a wonderful opportunity to involve them in language learning and to overcome their limits to make their better. Good. Okay, Viviana, tell us about your student training. How was the process? It has to do with personal effort and personal motivation. Edward was always so engaged with the contest and invest his free time, practicing, studying at home. In class, I was helping him and all the participants with pronunciation, meaning, example sentences and so on. We had two hours each week to work on spelling. I think all of us work so hard. Sure, this is a hard process. Well, Jennifer, right now, what's the next step? The representatives will participate in local spelling bee contest. We are expecting the day and we hope they move on to the district contest, representing Tunjuelito locality. We'll be there with all our energy. Viviana, something else to share us? Okay, Jennifer, and I hope the best for our students. Oh, yes, they are a rock. But wait, today we are remembering that the Earth was celebrating his special date on April 22nd. And we have to Laura Castro from 1101 that she dedicate a beautiful poem for the Earth. So listen to her. I want to say thanks to the students. I love the way you worked on this activity. And also invite all the students to get involved with language learning. It is a big open door to reach their goals. And be sure with three, your teachers are here for you when you need it. And thanks for the invitation. Okay, Jennifer, and I hope the best for our students. Oh, yes, they are a rock. But wait, today we are remembering that the Earth was celebrating his special date on April 22nd. And we have to Laura Castro from 1101 that she dedicate a beautiful poem for the Earth. So listen to her. Earth says, of all the planets, I am special. I am the Mother Earth, filled with water, air, and life, humans, trees, birds, water animals, and wildlife. I spin and turn all year round the orbit. To give you all the seasons and climate. You people use my land, air, water, and soil. But keep on filling it with litter and allowing it to spoil. I provide you air, food, and home to live. With greedy lust, you destroy the nature I give, and plot your own nature's death. There you fill with smoke, makes my breath choke. You make my heart fill with strife, by cutting down the green forest, and pushing up the greenhouse gases. What was once a clean sea and poor soil? It's now all boring, plunged with waste and oil. How long can I stay in the trouble? I start to scream and tremble. I give you all I have until my end. But it's now all in your hands to defend and mend. Thank you for listening to us. Millions de personas en todo el mundo celebraron el pasado 22 de abril el Día Internacional de la Tierra, con el que las Naciones Unidas buscan crear conciencia sobre la importancia de preservar los recursos naturales de nuestro planeta y enfrentar los desafíos del cambio climático. La fecha elegida por la ONU para honrar a la Tierra recuerda los eventos del 22 de abril de 1970, cuando 20 millones de personas salieron a las calles de las principales ciudades de Estados Unidos para protestar por el daño que las actividades humanas estaban causando en el medio ambiente. ¿Y tú, cómo contribuyes al cuidado de nuestro planeta? Una explosión natural hará una gran selección. Yo te agradezco porque aquí estoy. Aunque me voy a vergonzado con ser parte de la especie que hoy te viola en un patético festín. Y aún no te libraste de nosotros nuestra desidia Fue por tenerte regalada el creer que no vales nada Están pariendo hijos ciegos, estás cansada Aunque tus lágrimas saladas nos pueden ahogar si quieres Los pocos que te aman no tienen fuerza Como reliquias se pasean, solo paquetes de turismo son No hay más amigos del sol, no hay más ofrendas Solo este ataque mortal al medio del corazón Solo te agradezco Porque aquí estoy Bien, acabamos de escuchar un fragmento de la canción Madre hay una sola de Bersweet Bergarabat Y para cantinar en nuestro programa del día de hoy En el que queremos contarles algunas actividades realizadas durante el mes de abril Escucharemos a un estudiante de grado décimo Que nos comparte como el curso 1001 y 1002 Participaron en la celebración del Día de la Tierra Nosotros los chicos y chicas de grado décimo Hicimos parte de una representación mímica Que hicimos junto a la profesora Heidi Liliana Para el Día de la Tierra Esta representación tenía que ver mucho con el cuidado de esta El cuidado del agua, el cuidado de las cosas El buen manejo de los materiales para el colegio Y la división correcta de los residuos a la hora de botarlos Muchas personas no tenían muy claro Dónde tenían que botar cada cosa en cada caneca Nosotros hicimos una leve explicación Donde dejaba lo más claro posible Que se echaba en la caneca blanca, que se echaba en la caneca verde Y que se echaba en la caneca negra Esto para que los estudiantes cuando fueran a echar la basura Realmente se pusieran a pensar en que caneca podría ir Y pudieran hacer un cambio de a pocos Esto nos ha dejado muchas enseñanzas Como por ejemplo que realmente si funcionó Vemos campus y lugares del colegio mucho más limpios Desde la presentación También nos ha dejado enseñanzas Como el que cuidar la tierra nos va a hacer mucho mejor a nosotros En un futuro y a las personas que siguen detrás de nosotros También nos ha dejado muchas enseñanzas Respecto al muy buen cuidado y uso A la aprovechación de recursos A cosas que nosotros no sabíamos Y a pesar de todo Por más enseñanzas nos divertimos mucho Fue una actividad donde nos juntamos más como compañeros Donde pudimos socializar opiniones Fue una actividad de máximo aprendizaje Y de máxima diversión De la cual todos sacamos un poquito Ahora en nuestro programa los invitamos a escuchar A los reporteros de Saber Digital Que nos contarán más novedades de nuestro ambiente inemita En este mes de abril En este mes de abril hemos realizado Diferentes actividades en la institución Entre ellas la celebración del día de la idioma El 22 de abril El área de humanidades de la jornada mañana y tarde Compartieron con nosotros un variado de programas Para esta celebración Se desarrolló la obra de la lectura general en las instituciones Se realizó la isada de bandera Y se compartieron diferentes espacios de expresión Para los estudiantes Agradecemos el trabajo de todos los docentes y estudiantes Que organizaron y participaron de las actividades El 28 de abril en la jornada de la mañana Se realizó la inauguración de los Juegos Inemita Organizado por el área de educación física En este evento recordamos la importancia del deporte Y de la sana competencia Como aporte a la formación integral de los estudiantes de la institución También se resaltó que este año Nuestra institución está cumpliendo 50 años de funcionamiento Al servicio de la comunidad Escuchemos algunos apartes El reportaje en vivo En las actividades realizadas El día de inauguración de Juegos Tuvimos la participación de nuestra banda De marcha institucional Gracias 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 Una La Gracias Deportistas, con la exas de Dios y la patria cumplir fielmente el reglamento de estas rutas deportivas. Sí. Y así nos quieren que Dios y la patria o no creen, sino que él y ella o no además. ¿Está bien? Acabamos de escuchar el reglamento para los deportistas en nuestra inauguración de juegos. También queremos contarles que a lo largo de este mes los estudiantes de sexto o once han venido participando en una serie de talleres bajo la estrategia voto estudiantil, una propuesta a la cual el colegio se vincula a través de la Secretaría de Educación y que hace parte de la formación en democracia para los estudiantes y les permite entender la importancia del voto como derecho y deber ciudadano. Ahora nuestros estudiantes de Saber Digital compartirán con ustedes unas palabras alusivas al Día de la Tierra. Nos diste esta tierra floreciente y brillante, con árboles y hierbas, con agua clara. En los ríos la persona no tiene conciencia, sin ojos y sin corazón. Solo piensa en vivir bien con la producción de la tierra, lluvias y terremotos, hambre y sufrimiento. Aumenta cada día, se olvidaron de ti, madre tierra. En este momento los dejamos con algunos datos curiosos de nuestro amado planeta. Con ocasión del Día de la Tierra, BBC Mundo hace un repaso de algunos datos fascinantes sobre el planeta al que llamamos nuestro hogar. Primero, la Tierra no es una esfera perfecta. Habitualmente se representa a nuestro planeta como una esfera perfecta, pero esa no es su forma precisa. La Tierra está achatada en los polos, por lo cual su forma se asemeja más a una elipse que a una circunferencia. El agua cubre más del 70% de la Tierra. En la Tierra el agua se encuentra en estado sólido, líquido y gaseoso, y además cubre las tres cuartas partes de la superficie terrestre, en forma de pantanos, lagos, ríos, mares y océanos. La frontera entre la Tierra y el espacio está a 100 kilómetros de altitud. Se considera que la frontera entre la atmósfera y el espacio es llamada línea de Kármán, que está a 100 kilómetros de altitud. El 75% de masa atmosférica se encuentra en los primeros 11 kilómetros de altura desde la superficie del mar. La Tierra es un planeta de hierro. El núcleo de la Tierra está compuesto principalmente de hierro. Es el planeta más denso y el quinto mayor planeta del sistema solar. Los elementos químicos más presentes son el hierro en el núcleo y el oxígeno y el silicio. La Tierra es el único planeta conocido con vida. Es el único cuerpo astronómico en el que hemos podido constatar que hay vida. Actualmente existen alrededor de 1.2 millones de especies de animales catalogadas, aunque los científicos creen que ese es solo un pequeño porcentaje del total. La gravedad no es igual en todos los lugares de la Tierra. Nuestro planeta no tiene realmente la forma de esfera, sino se aproxima más a una elipse. Además, el suelo terrestre es irregular y la masa de nuestro planeta no se distribuye de forma perfectamente homogénea. La Tierra es un planeta de extremos. Nuestro planeta está lleno de contrastes. La variedad de sus áreas geográficas y sus climas hace que prácticamente cada región tenga sus propias particulares. Existen varios candidatos para ser considerados los lugares los más cálidos de la Tierra, pero el lugar con la mayor temperatura jamás registrada se encuentra en el Valle de la Muerte de Estados Unidos, donde el 10 de julio de 1913 el termómetro subió hasta los 56,77 grados centígrados. En el otro extremo se encuentra la Antártica en la estación Vostok. Un 31 de julio de 1983 los instrumentos de medición llegaron a marcar unos 89,2 centígrados. La estructura viviente más grande de la Tierra. La gran barrera de coral, situada frente a las costas de Australia, es la mayor estructura única formada por organismos vivos del planeta, hasta el punto de que es la única que puede verse desde el espacio. Se extiende por más de 2.000 kilómetros y acoge a más de miles de especies marinas. En 1981 fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La Tierra es el único planeta del Sistema Solar con placas tectónicas activas. El movimiento de estas placas hace que la superficie de nuestro planeta esté en constante cambio, siendo responsables de la formación de montañas y de la sismicidad y del vulcanismo. La Tierra tiene un escudo protector. El campo magnético terrestre actúa como un escudo contra el bombardeo continuo de partículas del Sol. Este campo se extiende desde el núcleo interno de la Tierra hasta el límite en el que se encuentra con el viento solar. Entre otras cosas, el campo magnético también ayuda a la orientación de algunos animales y a la nuestra con el uso de las brújulas. Con todos estos y más datos curiosos, te dejamos para que reflexiones y pienses cómo estás cuidando este nuestro hermoso planeta. Madre tierra, madre tierra, es donde yo quiero estar. Madre tierra, madre tierra, y siempre será mi hogar. Madre tierra, madre tierra, y siempre será mi hogar. De esta forma nos despedimos una vez más dejándoles todos estos datos importantes para que sigamos haciendo uso adecuado de nuestro idioma, practicando el juego limpio en nuestras justas deportivas, ejerciendo nuestros derechos en el marco de la democracia y, por supuesto, cuidando nuestro amado planeta. Seguiremos contándoles mes a mes cómo se mueve nuestro ambiente inemita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!